2015 está en tablas después de un enero complicado y un febrero positivo para los activos de mayor pero también de menos riesgo arranca un mes de marzo clave para el futuro de los mercados. Según José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, todos se han beneficiado de un escenario de elevada liquidez en manos de los inversores. Desde Citi señala, no obstante, que a pesar de lo anterior o quizás por lo anterior se avecina un mes de correcciones a corto plazo. Señala Martínez Campuzano, correcciones, consolidación, quizás comportamiento lateral con unos mercados que han recorrido buena parte del recorrido del año en apenas un mes y medio. Pesimista no en absoluto. Para este experto los mercados más tarde o más temprano deben reflejar los fundamentales y en nuestro caso la evolución de los beneficios peor de lo esperado a finales del año pasado y con peores perspectivas para este ejercicio merecen al menos ser valorados por los inversores. Solo por los beneficios tampoco es así, matiza el estratega de Citi, pero añade que sí se han producido hasta ahora cuatro factores que deben ser tenidos en cuenta por el mercado. El primero de ellos, el deterioro sobre lo previsto en los últimos indicadores conocidos en Estados Unidos. En segundo lugar, el cambio de sesgo desde la Reserva Federal y previsiblemente también desde el Banco de Inglaterra, lo que veremos este jueves. En tercer lugar, por una cuestión de flujos en las últimas semanas, hemos visto una rotación desde fondos estadounidenses hacia los europeos, cuando la renta fija ha mantenido una entrada recurrente de dinero, haciéndonos olvidar la esperada desde hace años rotación de carteras. Y por último, en cuarto lugar, otros factores como la geopolítica y Grecia, que seguirá siendo un tema polémico a corto plazo. Gracias por ver el video.